Y aquí también, uno por lo menos el local en el que estaba luchando su permanencia. Morales Santos ponía el encuentro 1 a 0, revelando el paraguayo Morales. Guerra, su freno, su surdazo y el empate 1 a 1 entre Huracán y Gimnasia Grima de Jujuy. Todo esto ocurría durante el desarrollo de los 45 minutos iniciales. Favro, cuando allí le pifiaban y cuando pedían posición adelantada del jugador de Huracán, ponía el partido 2-1. Marini era el que le pegaba esa pelota a Malle. Así estaba ganando el equipo que dirige el señor Nelson Chabay. Se venía Barrios empujando a Huracán, Barijo espera y concreta el 3 a 1. Allí está el central metiendo de ese centro el toque de Barijo y Huracán ya estaba ganando en Jujuy por 3 a 1. Y va a llegar la esperanza para el equipo local con este gol de Guerrero. Pajés, Mario Lobo y Guerrero que pone el partido 2-3. Le queda otro gol a Huracán. Es el Beto Fernández con esa media vuelta, marcando el sexto y último gol del partido. Así Norberto Fernández decía que Huracán le ganaba a Gimnasia Grima de Jujuy por 4 goles a 2.